¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. El día de hoy les quiero compartir un lindo diseño en gel para la temporada de Navidad y fin de año. Y en esta ocasión, como pueden ver, no tengo un boceto realizado, pero estoy viendo directamente la imagen en la que me voy a inspirar para realizar este diseño. ¿Ok? Entonces voy a comenzar a darle color a esta figura que parece un cuadro. Esta es la base o la sombra de mi diseño o de la parte principal del diseño. Entonces metí a curar la lámpara por un minuto y una vez que sale de lámpara, voy a comenzar a realizar estos rectángulos intercalados. Estoy utilizando un color como entre naranja, marroncito, porque quiero asemejar como unos ladrillos con los que está construida la chimenea. Seguramente ya vieron la portada del video y ya saben de qué se trata el diseño. Voy a ir ladrillo a ladrillo intercalándolos, como les digo, para darle más diseño a la chimenea. Estoy trabajando con un gel paint y como pueden ver tiene bastante estabilidad, por lo que me va a dar la oportunidad de realizar todos los ladrillos sin que se escura, sin que se mueva de su lugar. Así es que trabajar con este tipo de material, chicas, ayuda muchísimo porque de una metí a curar todos los ladrillos, por decirlo de alguna manera, y me ahorro tiempo. Como si estuviera trabajando con un gel que se escurre o que se mueve, que esté muy delgadita la consistencia, pues necesitaría haber curado casi casi que ladrillo a ladrillo para lograr que se vean definidos. Pero en esta ocasión, como les digo, pues el material ayuda mucho, así es que realicé todos los ladrillos, metí a curar la lámpara y después estuve realizando la capa de la superficie de la chimenea, por decirlo también de alguna manera, que va a semejar como una cubierta de nieve. Ahora, después de haber realizado como el contorno del oso que está detrás de la chimenea, estuve aplicando una capa de gel mate para poder continuar con la siguiente fase del diseño, por decirlo de alguna manera, y estuve aplicando un poquito de negro con top coat limpio en la superficie de lo que es la cubierta de nieve que les decía anteriormente. Después estuve aplicando un poquito de negro como para darle un ligero sombreado a esa zona y me encantó el aspecto que tomaron los ladrillos, como si los ladrillos de encima o los que están hasta arriba estuvieran mojados o estuvieran húmedos. Y definitivamente este tipo de detalles, chicas, ayudan mucho para que el diseño se vea mucho más elaborado, como más natural, como más complejo, ¿ok? Entonces, me pasé directamente a empezar a trabajar lo que es la sombra del oso y volví a matificar, chicas, porque algo que yo me doy cuenta de trabajar con el gel paint es que sí deja un cierto nivel al aplicar el color, porque son colores, son texturas más bien consistencias como gruesitas. Entonces, tengo que estar matificando por lo menos una o dos veces para poder continuar y no se marquen líneas del abrocho o del pincel al querer continuar con el diseño. Entonces, he matificado por lo menos dos veces en este diseño para ir nivelando la superficie y poder trabajar de una manera más fácil. Y bueno, si se dieron cuenta, para rellenar la cara del oso, estuve aplicando un color color, era un color como nude, pero al estar muy cerca de la base de la chimenea, que es en color blanco por la nieve, siento como que se perdía un poquito el color, entonces estuve aplicando un color más oscuro, que fue un color chocolate muy, muy diluido, para que tuviera como un poquito más de color la cara del oso, porque se perdía un poquito con el blanco de la superficie de la chimenea, ¿sale? Estuve degradando un poquito el color para que se concentrara un poquito más en lo que es el contorno de la cara del oso y me gustó mucho cómo quedó, chicas, no sé ustedes qué opinen. Metí a curada lámpara y le estuve dando color a lo que es la parte de la boca del oso, que fue con un color más rosita para que resalte, estuve dibujando su naricita y como está recargado, como que está saliendo de la chimenea, más bien se le alcanzan a ver las manos o las patitas delanteras, entonces lo único que estoy haciendo es dibujar unos circulitos, los matifique un poquito, más bien los, le degradé un poquito el mismo color que utilicé en la boca y en la oreja del oso para darle un poquito más de diseño, pero no era tan necesario. Y bueno, chicas, definitivamente es un poquito complicado ir al ritmo del diseño, porque traté de grabar prácticamente todo el paso a paso para mostrarles lo más posible, pero pues evidentemente se hace un video de 30 a 35 minutos, el cual yo tengo que acelerar un poquito el tiempo para que no se haga tan largo, ¿sale? Pero al mismo tiempo eso es algo como un poquito contradictorio, porque al momento de estar grabando la voz, de estarlo editando, de estar montando el audio, pues quisiera explicarles todo, 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 de acuerdo a lo que, a cómo va corriendo el video y eso es muy complicado, chicas. Definitivamente hay cosas que puedo comentarles con el paso del video, hay cosas que se me escapan, hay cosas que digo, que hago y hay cosas que hago y no les alcanzo a comentar, espero me disculpen por eso, por eso siempre las invito a ver los videos completos. Y bueno, dicho esto, prácticamente las estoy dejando con el resultado final, a simple vista pareciera que es un diseño bastante complejo y elaborado, pero ya vieron ustedes que con un paso a paso realmente no lo es, espero que les guste mucho a mí en particular, si me gustó quedé contenta con el resultado y recuerden que si quieren ver más contenido como este, tengo en mi canal una lista de reproducción con videos exclusivamente realizados en gel paso a paso y ahí van a encontrar diseños para cualquier época del año, solo que en esta temporada me gusta enfocarme mucho en diseños con esencia de navidad, obviamente, porque siento que este tema de navidad da para mucho, ¿ok? Y bueno, chicas, muchas gracias por darle like a este video, las invito a compartirlo en todas sus redes sociales para así llegar a más personas y que de esta manera crezcamos juntas. Yo me despido y les mando un fuerte abrazo a donde quiera que estén, no olviden dejarme un lindo comentario, recuerden que yo las leo y las espero en un siguiente video. Gracias. 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 Gracias.